Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Pues hoy estamos desde La Habana, Cuba Y yo dije, vamos a hacer algo especial para mis suscriptores Y sobre todo para mis suscriptores hombres Que les encanta cada vez que les muestro autos Así que hoy les voy a estar mostrando autos Pero no cualquier tipo de autos Autos viejitos, viejitos, viejitos Que están como nuevos Vamos a empezar con este auto que está por acá Miren qué rojo más bonito Pues les cuento que este es un Ford Fairlane 500 Del 1957 Es de un color rojo Pero me cuenta el dueño que antes era verde Y ahora mismo es el único que tienen en Cuba Que está idéntico, idéntico a su época Con todas sus piezas originales Vamos a empezar con la estética de este auto Como ya les dije, es un rojo Ferrari Y todo es original ¿Y qué ustedes me dicen de estos modelos de carro? ¿Verdad que se ven como grandes, como gordos y toscos? Díganme en los comentarios Si les gusta más este tipo de auto O el que tenemos ahora Que son más finitos y más compactos Vamos a llamar a la persona que sí sabe de esto Que es urbano, es dueño del carro Y así nos habla un poquito de esto Ah, y discúlpenme la voz Parezco una cacatúa Y aquí tenemos a Urbano Que nos va a estar hablando un poquito más de este auto Cuéntame Urbano Háblame un poquito sobre este auto Este coche era de mi papá Mi papá lo compró en el año 62 Ah, es decir que era ya de uso Ya, sí, de segunda mano Uy, pero para ser de segunda mano Todavía sigue dando ruedas y está buenísimo Hoy por hoy yo me encargo de la restauración del coche Por eso se ve diferente Ah, es decir que le tiene tremendo cariño a este carro Lo conozco mejor que a mi esposa ¿Cuántos de ustedes pueden decir lo mismo? Que conocen más al auto que a su pareja Comenten allá abajo Lo más difícil que ha sido para encontrar de este auto ¿Qué ha sido? Bueno, han sido los accesorios Como les mostraba esto Estos de acá Este es el tema de acá Las escobillas que son nuevas Las escobillas, los espejos Pero sigue manteniendo la misma línea Que tenía en el 1957 Sí, porque esos afuera los tienen guardados En almacenes que están guardados de aquella época Entonces se los manda a pedir Y pueden conseguir las piezas nuevas ¿Ustedes escucharon ese dato tan interesante? ¿Todas estas piezas? Sí, se las pusieron ahora Pero son de ese tiempo Que fueron guardadas en almacenes Cuéntame un poquito del motor de este auto Sí ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuántos caballos hay allá adentro? 200 caballos de fuerza 200 caballos de fuerza Bueno, para mí eso es una pila caballo ¿Qué les parece? Si le decimos a Urbano Que nos abre el capó de este carro A ver qué hay adentro ¿Y por dónde se abre esto? Ah, por alá ¿Qué manera de haber pieza aquí adentro? Que yo no entiendo nada ¿Y este es el motor antiguo, original? Que está reparadito Y está nuevecito Y esto es un motor B8 Un motor B8 Oye, qué grande es ¿Y qué tal el consumo de gasolina de este auto? 5 o 6 kilómetros por litro 5 o 6 kilómetros por litro ¿Y eso es ahorrador o eso es gastón? Es gastón Es gastón Ya ustedes saben Si se lo van a comprar Preparen el dinerito ¿Y cómo cuánto valía este auto en ese tiempo? Puede ser que alrededor de 800 ¡800! Digan, miren ustedes esta belleza Ustedes creen que esto va a gollo Cientos dólares nada más Y ahora mismo, ¿qué valor tiene? Bueno, ahora uno bien restaurado como este Anda sobre los 60 mil colores Una pila de dinerito ¿Cuánto? 60 mil Una pila de dinerito ¿Esto era un carro de lujo? ¿O esto era un carro básico, normal Que cualquier persona puede tener en su casa? Sí, el Ford y el Chevrolet Era un carro casi que normal No era alta gama No era alta gama Oye, pero ahora Yo no sé ustedes Pero a mí este carro Me parece súper que de alta gama Miren qué lindas las corneticas Este carro es lo máximo Viene hasta con trompeta incluida Y no podemos irnos Sin antes montarnos en este carro Y hasta manejarlo Vamos Ay, mi madre Miren este rimón Qué grande es A mí me gusta muchísimo El diseño de este carro Vengan, vengan Y la radio es original también Oye, pero A mí me gusta ¿Qué ustedes creen Si yo cambio La ballenita Por el Ford Ferling Díganme si se han dado cuenta De lo que falta en este auto A ver, vamos Piensen, piensen Busquen por aquí Que aquí falta algo Súper importante Así mismo El cinturón de seguridad Esto no se usaba Pero ahora Por motivos de la seguridad Sí lo utilizamos Ustedes se imaginan yo Manejando En este auto Por todos lados Puchi aquí al lado mío Y los dos puchiticos Que vamos a tener allá atrás Rum, brum, brum Nos fuimos Móntense Y antes de terminar No se te olvide Seguirme en mis redes sociales Como son Facebook, Twitter Y Instagram Mis amores Ya hemos llegado Al final de este video Yo me lo disfruté Muchísimo 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 Les mando Un beso inmenso 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 Y díganme en los comentarios Si les gusta este tipo de video Donde les muestro Otro tipo de carros Les mando Un beso inmenso 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 Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Un beso inmenso Umb部 slowing UmbMAN El mundo de Camila Enmenso Gracias.